Puso un alto a Saruman así con ese driver que lo dejó en muy malas condiciones y listo para la espalda plana. La victoria que se están llevando estos gladiadores en conjunto, demostrando que también pueden hacer equipo. Regresaron muy bien, primero con el apoyo del hijo de Dr. Wagner, dejando fuera a Cartabrava Jr. Y también Dynamic Black con el lance que no lo pensó dos veces, arriesgando el físico. Y todo ha quedado listo para el inicio del tercer episodio. Tendrán que trabajar mejor la estrategia, tanto Saruman como Cartabrava Jr. Que han quedado abajo sorprendidos después de lo que ha sido una reacción veloz y una reacción contundente por parte de estos gladiadores. Arriba el hijo de Dr. Wagner y Dynamic Black esperando lo que será el inicio de este tercer episodio. Por lo pronto, ya todo listo con el Nero Navarro, Cartabrava Jr. abajo tomando momentos de respiro muy importantes en esta celebración del Día del Niño. Que les llevamos a todos ustedes, Todo por el Todo y TBC Deportes. Veremos de qué manera, se han mostrado muy bien Cartabrava y Saruman, pero un solo error y cómo cambia la balanza en esta contienda, Bernardo. Es el Día del Niño y es momento de celebrarlos con muy buena lucha libre. Hemos visto dos caídas relampagueantes con gran calidad, con gran contundencia en ambas partes. Las acciones están equilibradas. Y ahora es el hijo del Dr. Wagner, el que chate de frente con Cartabrava. Han acumulado mucho odio entre ellos, una gran realidad que puede ir creciendo conforme pasan los meses en Todo por el Todo. Con el apoyo de la afición, pero los dos tienen bastante adeptos. Dividido el público entre estos dos luchadores. Y ahora le paga con la misma cachetada a Cartabrava Jr. Buscaba el impacto y le vuelve a pagar con una cachetada a Cartabrava Jr. Otra vez buscaba el lazo al cuello. Y ya se están metiendo con el propio orgullo de Cartabrava. Y con ese lazo lo dejan sobre la lona a Cartabrava Jr. Además le sobra energía a Wagner. Suelta un derechazo en la esquina de Saruman para que se quite del camino. Y ahora le ponen más velocidad. Trata de evadir Cartabrava. En este terreno puede ser peligroso. No frena en seco el hijo del Dr. Wagner. Y estos son los momentos de respiro que no le deben permitir y que bien trabajaron en la primera caída. Para el hijo del Dr. Wagner. Esas distracciones que tiene arriba del cualidadero es lo que están aprovechando tanto Saruman como Cartabrava Jr. Ya trató de nivelar las acciones. Lo está consiguiendo. Se van a la esquina neutral. Y el ataque del hijo de Wagner. Se lo logra quitar de encima. Pero no por mucho tiempo Cartabrava. El impacto sobre el pecho. El hijo del Dr. Wagner desde la tercera cuerda. Cartabrava Jr. Recibiendo el impacto fuerte. Y parece que sí se ha cobrado el hijo del Dr. Wagner. Los impactos. Sale golpeado en la cabeza. Cartabrava. Y vendrá ahora el relevo. El ingreso por parte de Dynamic Black. Y por el otro lado Saruman. Dos gladiadores que han hecho esquina durante mucho tiempo. Y que hoy el destino los ha puesto en esquinas diferentes. Pero ahora con el engaño se baja Saruman. Y demostrando que era un futuro. Bien podría ser un elemento rudo Saruman. Se adapta perfectamente al estilo rudo. Y parece que ha caído con el pie derecho en esa esquina. Ya llega el relevo. Otra vez Cartabrava al combate. Enfrentándose a Dynamic Black. Lo pide al centro. Para medir fuerzas. Dos luchadores altamente capacitados. Con mucho coraje y excelente recurso. Derechazo sobre el pecho. Y paga de la misma forma. El intercambio de raquetazos. Deja bien sobre. En el nonado. Y demostrando la habilidad que tiene Dynamic Black. Quien poco a poco se ha echado. Al público a la bolsa. Ahora las tijeras. Y hacia el otro costado del encordado. Falla con el lazo al cuello. Y muy bien Dynamic Black con el enganche. Para dejar fuera el combate. A Cartabrava a Junior. Ahora Saruman el que buscaba en el ataque. Y el tackle que hace girar a Dynamic Black. Lo tomó por sorpresa. Lo tomó mal parado. Y Saruman aprovechó eso para que visite la lona una vez más. Dynamic Black le responde con cabezazo. Y lo tiene contra las cuerdas. Directo sobre el mentón. Y ahora Saruman también dispuesto. A demostrar lo que tiene. Y atraparlo con este tope. Después de los movimientos. Llega la cuenta del Negro Navarro. Se queda solamente en dos segundos. Cachetada que se está llevando. Dynamic cortesía de Saruman. Ahora detiene el primero de los impactos. Recibe sobre el pecho Saruman. A la tercera cuerda. Bien jugando sobre la tercera. El giro para llevar a Saruman. En primera instancia no lo pudo atrapar. Pero en segunda sí lo ha hecho de buena forma Dynamic Black. Llega otra vez el hijo del Dr. Wagner contra Carta Brava. La afición metidísima en este gran combate que están vendando estos cuatro elementos jóvenes. Que están aprovechando al máximo la gran oportunidad que les da la empresa de todo por el todo. Gira Wagner por encima de Carta Brava. Y aprovecha. Muy bien para atraparlo con ese lazo al cuello y dejarlo de cara a las lámparas. Otra vez sobre la esquina. El impulso al otro esquinero llevando al hijo del Dr. Wagner. Pero ahora se va de largo. Falló con esas patadas Carta Brava Jr. Y esto lo puede aprovechar. El nieto del galeno del mal falla con el lazo al cuello. ¡Pero no falla! ¡Con el tupe! Llegaron incluso. Hacia la pasarela de los radiadores. Compeadores con el impacto del Dr. Wagner. Queda Saruman. ¡Spanish Fly! ¡Sobre la lona! ¡La cuenta del negro en dos! ¡Se levanta Saruman! Parece el final para Saruman pero logra resistir. Carta Brava está muy golpeado. Llegaron lejísimos con ese impacto del Dr. Wagner. Busca la cazadora. La cuenta en dos antes de que llegara la tercera palmada del Neno Navarro. ¡Logra levantarse! ¡Saruman lo tiene con el giro! ¡Consiguiendo la ráfaga! ¡La doble palanca sobre los brazos! ¡Y esto va a ser todo para Dynamic Black! ¡Ya no pudo continuar! ¡Qué velocidad la que imprime en ese movimiento Saruman! ¡Y la victoria va a ser para Carta Brava Jr. ¡Y para Saruman en esta lucha! Excelente movimiento. Y sobre todo la resistencia al dolor que presentó Saruman. Le soportó dos llaves bien aplicadas a Dynamic Black. Y tuvo la energía para atraparlo con ese giro mortal. Acabando con la palanca al brazo. Ya no resistió Dynamic Black. Y se están llevando la victoria. Bien en embachados Carta Brava y Saruman. Se va muy molesto también el hijo de Dr. Wagner. Después de la manera como han sorprendido a Dynamic Black. Y de qué manera estamos iniciando con este combate en el todo por el todo. Primero eludió Carta Brava ese lazo al cuello. Pero no pudo quitarse de ese impacto que le aplicó el hijo de Dr. Wagner. Para terminar de esta manera. Con el giro, las pinzas, la ráfaga armada por Saruman. No pudo resistirla. Se están peleando Carta Brava y Saruman. Hay problemas, se están discutiendo ya. Incluso una cachetada de parte de Carta Brava. Es que le dio la mano a Dynamic Black. Arriba y parece que hay un enojo. Adelante Bernardo tienes a Carta Brava Jr. Hasta ahora detallas la victoria, pero sales muy molesto con tu compañero. Mira, mira, yo me ponen de pareja. Una hipócrita. Esto no se hace. Estamos presentándonos como los nuevos valores. Y estás traicionando la mano que te da de comer, perro. Vamos, vamos a reconocer. Y no digas, compañero, también. Ya mal reconoce que el cielo no entra abajo. Cálmate. Ya ganamos, güey. Vamos, güey. Ahí las palabras. Están curiosos los dos. Vamos a ver en qué termina Carta Brava. ¿Qué va a pasar con ustedes, güey? No sé. Pero si sigues poniéndome de pareja y haciendo esas niñerías, tarde o temprano va a conocer la furia de Carta Brava Jr. Pues ahí las palabras de Carta Brava Jr. y ese enojo con Saruman. ¿Qué lo tienes, Bernardo? No te explicas lo que está pasando, Saruman. Mira, ya ganamos. Dynamic Black es un compañero de trabajo. Hemos estado en el mismo bando. Lo único que hice es reconocerle el trabajo. Casi nos ganan. Y fue una lucha muy dura. Esto no se carta a qué le da inconveniente a eso. Nada más es reconocer el trabajo de los compañeros. No hay más. Ha sido un gran esfuerzo, Dynamic. Sí, la verdad, una gran lucha. Saruman en contra mía. Mi pareja. Ha sido mi pareja en varias luchas. Pero no importa. Porque somos profesionales. Y estamos demostrando la calidad que traemos. Carta Brava. No sé qué es lo que quiera. Pero lo voy a buscar. Porque quiero más. Pues ahí las palabras que han quedado por parte de Carta Brava para Dynamic Black. Y para Saruman. Nosotros vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar con más. Esto es el todo por el todo desde el gimnasio olímpico. Juan de la Barrera. Feliz día del niño. Volvemos a través de TBC Deportes. Ha llegado el momento. Vente nuestros amiguitos. Les da la bienvenida al Trio Fantasía. Aquí está Super Muñeco. Super Pinocho. Super Pinocho. Ahí están los dulces. Y Super Ratón. Con ustedes, el Trio Fantasía. El Trio Fantasía. No es nationale. No es ch based. No es chapa. En el miembro. que se ponen los secretarios y el corte. Y... ¡Chu! ¡El guerrero aparece! Black Terry... y Scorpio Jr. Coordinando una estrategia para vencer al río Fantasía. Lucharán... de dos a tres caídas en límite de tiempo. Capitaneando... ¡Chu! ¡El guerrero! Y Black Terry... Scorpio Jr. Capitaneando al río Fantasía. Integrado por... Super Pinocho... Super Ratón... Super Muñeco los dirige. Réferis en turno... Mano Negra... y... Negro Navarro. Continuamos con más de Todo por el Todo... nuestra lucha especial. El trío Fantasía hace su presentación... Primera... ¡Cerreza! 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 De tanta historia... tiene y que... tanto impacto... por supuesto con los... pequeñitos, con los niños... Super Ratón... Super Pinocho... y Super Muñeco... han llegado a Todo por el Todo... para enfrentarse a tres grandes rudos... José Manuel. Y es tan grande la historia... de la lucha libre... y todo lo que puede envolver en ella... que hay luchadores como... Super Muñeco... Super Pinocho... y Super Ratón... que están en el cuadrilátero... Vaya que han tenido... rivales muy complicados... pero siguen estando... en el deleite del público... y es un honor verlos... arriba del encordado... y para encontrarse... ante tres auténticos maestros... como lo es... Scorpio Jr... Shuu... el guerrero... que está en Todo por el Todo... y Black Terry... e iniciando...